Aquí en la institución de Tapsandes busca fomentar y hacer que nazca la parte de emprendimiento desde muy temprana edad, que es con los chicos de quinto, donde ya ellos ya tienen unas habilidades y unas competencias ya definidas que les da para hacer un poco y explotar la parte emprendedora y del liderazgo de ellos. La idea salió de cómo ha avanzado la tecnología y eso, y para recordar nuestras especies extintas como los dinosaurios. Sirve para que metas el celular y las canciones que tú quieras suenen más fuertes, más dulces. Este dinosaurio es un triceratum sobre los ojos, sirven para sostener los celulares. Así sirve para pegar los celulares y también sirve para sostener el mantenimiento de esos celulares. pegando así, y eso se acaba. Buenos días, mi nombre es Asungauna y mi compañera es Andrés Nicera. Hoy les vamos a presentar un producto que se llama Brasil Figuras. Este producto es, nos invitamos, nos invitamos, nos pareció chévere y para poder entretener a la gente. Nuestra idea la hicimos, pareció una idea muy creativa y además todo el mundo necesita plastilina para desestresarse, jugar con ella o hacer cualquier figura que deseen. Vimos que la plastilina nos sirve para varias cosas como tareas, no serviría para... Está buena nuestra idea. Ya tenemos otro proceso que es con los chicos de 11, donde ubicamos toda esa habilidad de negocio donde la podemos afrontar ya como tal de no microempresa, sino de una empresa totalmente constituida. Bueno, yo soy Andrés Felipe Arias y en ese momento les voy a explicar el proyecto llamado Posillo Roto. Posillo Roto es un establecimiento el cual quiere brindar diferentes espacios para la relajación y reconexión de la persona con un ambiente, para que se sienta bien en sociedad, con diferentes actividades que se dividen en ejes temáticos, así como son los libros. Bueno, los libros se usarán como método de entretenimiento para que las personas puedan usarlos en nuestros espacios y disfrutarlo junto con los otros ejes temáticos como lo sube el café. Bueno, en cuanto al café que ofreceremos en Posillo Roto, contaremos con una gran diversidad de bebidas comunes y asimismo especialidades que solo se podrán encontrar en este lugar. Además, algunos de los envases serán reutilizados para sembrar distintos tipos de plantas. Bueno, y no menos de que más importantes son las plantas. Cuando tú entraras en nuestro establecimiento, encontrarás que está ornamentado completamente con plantas. Esto con el objetivo de dar al cliente un aire mucho más fresco y ofrecerle algo más natural. Busca pues incentivar mucho esto en la parte de Colombia, ya que en Colombia pues no contamos con un emprendimiento claro o unos estándares claros en educación, entonces intentamos incentivar eso. Bueno, nuestro proyecto se llama Electrosegurity, está basado en la domótica, que es la tecnología en el hogar. Con este se puede manejar diversas partes de la casa en cuanto a la electricidad o tecnología. Puede ser las luces, temperatura del hogar, seguridad en las puertas, candados eléctricos o que se puedan abrir desde el celulo. Nosotros tuvimos esta idea de que actualmente el 99% de las casas no tienen presente esta tecnología, entonces a nosotros se nos ocurrió presentar esta idea. Aplicándolo en maquetas, pues como ya nos literé, para su buen funcionamiento. Y luego ya empezar a ponerlo en sus ojos, entonces utilizar lo que ya está conectado y algo que lo controle. Ahora sí, en esto pues metemos el que tenga momentos de apagarse, o sea, hay veces a uno se le olvida apagar la luz, entonces con esto lo que queremos conseguir es que tengamos programado para una hora, o hay veces que uno de pronto deja, o sea, deja cosas conectadas y que la luz no llegue en ese momento de ellos. Hoy en día pues Colombia necesita más emprendedores que creen empresa para aumentar mucho más la sostenibilidad de trabajo. Bueno, les queremos hacer nuestra invitación a la feria empresarial para que vengan y observen nuestros prototipos de domótica el 15 de agosto. Los esperamos.